¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, esteticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos crematuros. Música Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de horror y niñas en minifalda. Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste albe y ocupasteis la sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosa. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz así sea con chacos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte. Papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba, se pudrió en los rincones, se cubrió de telaraña. Y ya nadie canta al ver, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Andenis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel país. Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de mal. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia, los que morían en Viena. Ayer murían en Bosnia, los que ahora mueren en Bagdad. Ayer murían en Bosnia, los que ahora mueren en Irán. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!